Bienvenidos a mi canal de YouTube, Los Secretos de mi Jardín. Mi nombre es Katy y hoy tenemos un video diferente porque hoy les voy a mostrar algunas de las suculentas más bellas del mundo. Y es mi deseo para todos ustedes, como mamás plantiles, que el siguiente año puedan tenerlas todas, todas en su colección. La verdad no voy a estar diciendo todos los nombres porque algunos son muy complicados, pero miren esta belleza. Esta es la Rainbow y es una Echeveria hermosa, hermosa, hermosa. Y miren este cactus que es una opuntia variegada, que es una belleza. Miren qué divinidad y no se diga nada de este onion. Es el onion medusa y crece espectacular, qué cosa tan linda. Y aquí tenemos el onion Pink Witch y está bellísimo, 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 bellísimo. Y este lindura es una Gavoides, es el Pink Champagne y está demasiado tierno, demasiado hermosito. Y esta es una Echeveria, la Echeveria Winter Sunset y está preciosa, miren, miren, miren. Y este pues son las orejitas de Shrek, pero variegadas. Qué cosa tan bella, me imagino eso en un árbol enorme. Y este es un cactus, es el Mirtillo Cactus Variegado y es una cresta. Qué belleza esa planta. Esta es una Echeveria Sunjong White variegada y está demasiado linda esos colores pasteles. Siempre he querido tener este Calanchoe que es el Fantastic Variegado. Es una hermosura y miren esta Echeveria Pink Angel, qué cosa tan bella, qué belleza. Y este es una Onion Halloween White variegado, qué cosa tan linda, espectacular. Y esto es una belleza, esto es un Epipilum guatemalense, es de Guatemala. Miren qué hermoso este Epipilum, bellísimo. Esta es una Graptoveria Mr. Richard variegada, imagínense qué nombre. Pero qué belleza, qué belleza. Y miren esto, miren esto. Es una Primadona variegada, es una Echeveria bellísima, bellísima. Y apenas acabo de tener estas normales y ya están variegadas las Lovely Rose. Miren qué lindurita. Esto es una belleza. Este Cotiledon Passion Heart está bellísimo. Miren ese color estresado. Y miren esto, esto también es un Cotiledon, pero tiene un nombre muy extraño, algo Ice. Está hermoso, hermoso. Y esta es la Embricata variegada. Miren qué hermosa se ve variegada la Embricata. Y esta es una Lindura, es una Paquiveria Claire. Miren qué colores tan rositas, tan bellos. Y esta es hermosa. Es la Pink Bird. Como la Blue Bird, pero Pink. Miren qué bruinosa, qué hermosa. Esta ya la conocen porque sí, la Cubic Frost variegada. Variegada, pero qué belleza de suculenta. Y estos conejitos, estos conejitos son. Miren qué ternura de los conejitos. Y esta es una belleza. Esta no hay aquí en México. Esta es la Red Tips variegada. Es una que vería bellísima. Y esta es la Black Prince variegada. Qué cosa tan bella, tan bella, tan bella. Hermosa la Super Boom variegada. Si ya es hermosa, variegada es dos veces más. Porque está divina, divina. Y miren esto. Es la Blue Metal. Esto es espectacular. No tiene palabras. Y esto es demasiado lindo. Es la Queberia Ice Soul. Miren qué hermosa, qué hermosa. Y esto ni se diga. Esto es una belleza. La conocen como la Nova. Está espectacular, espectacular. Y miren qué hermosa. Estas son unos espirales perfectos. Qué cosa tan perfecta. Esta es la Queberia Black Elf. Miren qué hermosura. Es espectacular. Y esta belleza es una Queberia Hanareum. Hermosa, 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 hermosa. Y esta es la Rainbow Chantilly. Miren qué cosa tan espectacular. Y miren esta ternurita. Es la Queberia Hanareum. Está preciosa, preciosa. Divinas, divinas. Ok, miren. Todas esas son fotos de internet. Esas no son mis plantas. Yo no las tengo. Pero son unas cositas espectaculares. Y quería compartirlas con ustedes. Porque de todo corazón deseo que las tengan. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y les mando todos abrazos y besos desde México. Adiós.